Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de Kylian Mbappé porque hizo oficial su anuncio de que se va del París y quiero hacer un vídeo un poco para hablar de su trayectoria en Francia, en el París específicamente, y también sobre un poco el futuro de Mbappé, porque voy a ser un adivino ni mucho menos, ni nadie en realidad, es por una cuestión de los análisis que se van a hacer ahora, porque el hincha es muy panqueque y te das cuenta, Mbappé porque juega en una potencia como Francia, ahí sí, a nivel selección es lo mejor el mundo, pero como juegan un equipo como el París, que ya vemos que si sacas a Mbappé te queda un equipo muy limitado, muy normalito, es que no, Mbappé es una mentira, no aparece, pasa lo mismo, cuando ganás sos crack, cuando perdés sos malo, pasó toda la vida con todos los jugadores y Mbappé no es la excepción. La etapa de Mbappé en el París fue buenísima, ¿qué te puedo decir? El jugador con mejor rendimiento en la historia del club, porque es la verdad, si hablamos de cantidad de años en rendimiento, hay momentos muy buenos en Neymar quizás, puede ser, o de Ronaldinho inclusive, porque el Messi del París no ha sido mejor que el Mbappé del París, si hablamos de rendimiento probablemente sí hablemos del mejor jugador en la historia del club, que también hay que tomarlo con pinzas, porque él agarra la época del PSG más millonario, donde sí se arma mejores equipos, no es lo mismo destacar en el París en estos tiempos que en tiempos pasados, también está Ibrahimovic que ha destacado mucho, pero bueno, el punto es que Mbappé siempre rindió en París, la primera temporada muy buena, jugando inclusive más tirado a la derecha, de hecho el Mundial de 2018 lo jugó así, más tirado hacia el costado derecho, después en la 2018-19 también, otra gran temporada, la 19-20 también, en tres temporadas que arrancaron muy bien, pero sobre todo Mbappé para mí empieza a levantar más el nivel, sobre todo a partir de la 2020-21, donde ahí llega un punto de convertirse en el jugador más destacado de esta generación sin ninguna duda, me acuerdo sobre todo el partido contra el Barcelona como los destroza en el Camp Nou especialmente, contra el Bayern Múnich también, un partido fantástico en Alemania, al año siguiente también, la 2021-22 quizás su mejor temporada individualmente con un Mbappé ya fantástico y que con Messi logró hacer una muy buena dupla, porque Mbappé, es cierto que a veces fallaba algún control que decís, es raro que un tipo como Mbappé te define así, pero con Messi se complementó muy bien, lo que pasa es que claro, había dos que jugaban así, el resto del equipo no era así, porque siempre hablaban del PSG equipazo, tuvo un muy buen equipo en los años 2020-21, sobre todo 2020, donde sí tenía un mejor armado en todas las líneas, pero si ves el equipo de 2022-2023 y 2024, el París no tenía ni la mitad de equipo de lo que se decía, porque una cosa es que tengas la mejor delantera del mundo, que tengas a Mbappé y a Messi o a Mbappé y a Messi con Neymar, y otra cosa es que tengas el mejor equipo del mundo, son dos cosas muy diferentes, porque el mediocampo ni de cerca era el mejor del mundo, la defensa tampoco, y el arquero, si es Donnarumma, ni de cerca va a ser el mejor del mundo, entonces también hay que tomar con pinzas cuando se dicen frases hechas. Y con respecto a Mbappé, en esa 2021-22 la rompe toda contra el Real Madrid, el París queda fuera, pero Mbappé la rompe en los dos partidos, se la figura, me animo a decir, en Francia lo destroza y en Madrid también es un grandísimo partido, lo que es cierto que también hizo un grandísimo partido Benzema, una gran temporada, pero Mbappé la rompió, o sea, no es que se escondió, y en la 2022-23 también, otra temporada fantástica de Mbappé, ni hablar lo que hizo a nivel selección, pero bueno, acá nos concentramos en lo que es a nivel de clubes, y contra el Bayern, es cierto, no tuvo sus dos maravillosos partidos, pero es que si vos ves el partido contra el Bayern, el París no agarra la pelota a mitad de cancha, no genera espacios, no arma juego, porque fue un desastre tácticamente hablando, ni hablar en lo que es esta temporada contra el Borussia Dortmund, que el París hace un muy flojo partido en la ida, donde claro, el juego de Mbappé se ve diferente, porque es cierto que es un jugador que se potencia más con los espacios, que te puede desequilibrar, pero depende más de los espacios, y el París no es capaz de generarlos, porque sí, tenía la pelota, salía, pero nunca podía romper, nunca podría abrir esa defensa, ¿no? Porque Mbappé, es cierto que depende un poco más de que le llegue la pelota y él genera la jugada con espacios, y ni hablar, bueno, también en la vuelta, ¿no? Que también hubo muchos palos, ¿no? Que a veces pasa eso, la pelota entra, ahora sí sos el mejor de las Champions del mundo, no entra, eso es una mentira, es que a ver, el París, repito, es un equipo muy limitado técnicamente, técnicamente, a nivel jugadores, vos fijate que el crack ahí es Mbappé, después ninguno es un jugador de clase mundial de élite, de todos los que hay ahí, el arquero es uno de los peores de la Champions, y ataja en un equipo que casi juega la final, entonces te das cuenta que hay que tomar con pinzas cuando se dice eso, ¿no? Y uno va a decir, pero bueno, ¿cómo llega Semis? También hay que ver contra quién jugaste, quizás otra, Mbappé hizo una grandísima Champions, en la fase de grupos muy bien, en octavos muy bien, el cuarto de final no tuvo los partidos de subida, pero fue determinante, en los dos partidos, porque en el primer partido se lleva marcas para el gol de Dembélé, y en el otro partido hace dos goles, y encima tuvo varias jugadas fantásticas, no estuvo tan 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 fino como suele estar Mbappé, pero vos fijate que Mbappé sin tener que estar al 100% te destroza igual, ¿qué pasa? Como no salió campeón de la Champions con el PSG, se dice a nivel club no fue para tanto, pero no ganó la Champions, vos fijate, no estamos en una época donde parece que la Champions vale más que el Mundial, ¿no? Cuando repito, el PSG no ha sido equipo para ganar la Champions en casi ninguna temporada, salvo la de 2020, 2021, si querés, 2019 incluso, porque es increíble el partido que pierden contra el Manchester United, yo todavía no puedo creer cómo al país se le escapó esa llave, pero el resto de años el país no ha tenido equipo de verdad para ser campeón de Champions, o para ser considerado el mejor equipo del mundo, porque vos inclusive podés llegar a la final, como este año que casi llega a la final porque te tocó una llave fácil, ¿se entiende? Como le pasó al propio Dortmund, pero la realidad es que el París después, sí es cierto que en la liga no tiene una gran competencia, porque se pasea en la liga francesa, vos fijate, desde que está Mbappé perdieron una sola contra el Lille, pero después ganan todas, porque no tiene ahí una competencia seria, es cierto que eso uno puede decirle saca prestigio, para mí no, porque Mbappé ya te demostró contra todo tipo de equipo, en todo tipo de competición, que Mbappé te puede destrozar igual, ¿cuál es el tema? Mbappé la rompe toda, pero no es reconocido porque no levanta el trozo de metal, no levanta la Champions League. Ahora vos fijate que Mbappé se llega ahí al Real Madrid, y acuérdense de lo que les digo, va a ganar varias Champions, va a ser goleador en Champions, y lo van a poner a la fuerza ante los 5 o 10 mejores de la historia, y te van a decir, el que diga lo contrario es que a Inter de Mbappé lo odia a Mbappé, y está pasando con inicios en menor medida, porque el Real Madrid probablemente y muy seguramente gane la final, y van a empezar a decir, ya imagínate, va a haber jugadores con 6 Champions, va a haber varios futbolistas que tengan 6 Champions, van a decir el mejor de la historia en su puesto, indiscutiblemente, el que diga lo contrario es un hater, y Vinicius aparte es brasileño, ojo no vayase que gane con Brasil y digan, Vinicius volvió a la grandeza de Brasil, y lo van a comparar con Pelé, acuérdense, ya Mbappé lo comparan con Pelé, bueno, ya eso es un disparate, ¿no? para empezar, porque encima en características nada que ver, pero vos fijate lo que es el marketing, ¿no? Ahora, llega a irse al Real Madrid, repito, Mbappé indiscutiblemente va a ganar, va a ser el mejor del mundo considerado, van a ganar varios balenes de oro, y así va a ser, en el Barcelona pasaría lo mismo, sería mucho más considerado de lo que es, pero más en el Real Madrid, es así, y yo me pregunto, entonces el mejor Mbappé se va a ver post-Paris, no vale lo que hizo ahora, no cuenta, sí, Mbappé ya demostró que es uno de los mejores jugadores que hubo, que está en la historia del fútbol, que es un jugador súper desequilibrante, que desborda, que tiene un gran remate, que tiene desequilibrio, que tiene una capacidad asociativa importante, y que encima también, cómo llega a los goles, ¿no? la calidad en los goles en el remate, no es un jugador tan completo, eso es verdad, pero es un jugador en los últimos metros súper determinante, es así, lo que pasa es que, esto no es tenis, esto no es, soy el mejor y gano, no, depende también del equipo en el que jugás, es la lógica que vos seas campeón siempre, si jugás en determinada cantidad de equipos en la Champions League, o con determinada cantidad de jugadores, no es lo mismo eso, que jugar en un París, que te repito, todo muy lindo en Francia, pero no era un equipo para ser el mejor de Europa, en casi ningún año, no de la era Mbappé, inclusive antes de Mbappé, cuando el propio Mbappé estaba en el Mónaco, vos fijate que Mbappé, en el año que estuvo en el Mónaco, tuvo un equipo mejor armado que todos los años en el París, porque ese Mónaco tenía un gran equipo, no solo en la delantera, tenía un gran equipo en el mediocampo, un equipo serio atrás en la defensa, cosa que el París casi nunca lo pudo hacer, por eso no se trata de nombre, uy, pero no, 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 se trata de, no nombre de equipo, uy, el París, no, trata de ver qué tanto nivel tiene un jugador línea por línea, o que es como si tendrás al mejor alquero del mundo, pero si el resto de equipo es flojo, tendrás a la mejor defensa, pero si no tenés mediocampo y ataque, tendrás a la mejor delantera, no tenés defensa y mediocampo no te sirve de nada, se entiende, por eso es un deporte de equipo, entonces hay que ver, lo mejor para Mbappé, sin duda, es irse al Real Madrid, primero porque le va a dar mucho más marketing, y acordate, Mbappé va a ser considerado mucho más de lo que es, si se va al Madrid, muchísimo más de lo que es ahora, y muchos de los que hoy critican a Mbappé desde Madrid, te van a decir que Mbappé es el mejor del mundo, casi que de la historia, como puede llegar a pasar con Vinicius en algún punto, porque eso sí es el jugador de turno que pasa, puede irse a la Premier League, le vendría fantástico, yo creo que un Manchester City jugando ahí por la izquierda, le vendría espectacular, pero yo creo que el mejor destino para Mbappé, sin ninguna duda, es el Real Madrid, sobre todo si él piensa a nivel de marketing, inclusive a nivel de lo que es estar en un equipo competitivo, o sea, yo sin ninguna duda, si hubiera a cualquier jugador adelante, le digo, andate ya al Real Madrid, o sea, es el mejor equipo del mundo para irse sin ninguna duda, el equipo ideal para cualquier jugador, así que esta es mi opinión del caso Mbappé, que sí, su etapa en el PSG ha sido fantástica, porque si Mbappé es un fracaso por no ganar la Champions, entonces todos los jugadores del Paris son un fracaso, y no es así, no es así, ahí te das cuenta quién es el denominador común, y te repito, vos podés tener a un fenómeno, pero no es un deporte como el tenis, no es individual, es un deporte de equipo, no siempre el mejor es el que sale campeón, no siempre el mejor jugador es el que gana la Champions, o el Mundial en su defecto, así que si querés opinar, si querés comentar de Mbappé, y qué te pareció su etapa en el Paris, a qué club te irías vos, a dónde te irías si fueras Mbappé, ponenos en los comentarios, y yo les mando un saludo a todos, hasta luego, y que viva Trelles. ¡Gracias!